Muy buenas a todos amigos de RetroStreamers y bienvenidos a un nuevo Retrograma. Estoy aquí con Andrés. Muy buenas, parceros. Y con Vicente. Hola, amigos. Y como sabéis empezamos el Retrograma siempre con las noticias y las evaluamos con emojis. Tenemos los típicos de me gusta, me enfada, me sorprende, etcétera, etcétera. Lo estáis viendo ahora mismo en pantalla. Y bueno, como siempre, pues empieza Andrés con las noticias. Yo esta semana traigo un buen tristece. La verdad es que me pone muy triste el hecho de que se acaben de cumplir 20 años del lanzamiento de Metal Slug y SNK no esté por la labor de hacer ningún, ya no un remaster, una edición especial del 20 aniversario de decir, vamos a sacar, joder, con lo que ha sido este juego en los arcades y demás. Pero bueno, como está también unas horas un poco bajas la empresa esta. Y realmente tienes colección para Steam, tienes la colección de los toros primeros están. Sí, eso. Haber hecho algún evento. Sí, sí, sí. Hacer algo en plan de, han pasado 20 años, igual están esperando a los 25. Yo qué sé, una Neon Geo ahí. Se va a subir muy arriba, pero espera. No sé, hicieron una Neon Geo esta hace poco, hace poco relativamente. Podrían haber sacado tranquilamente una especial de Metal Slug, aunque si fueran muñequitos. O sea, sacar algo para decir, celebramos el 20 aniversario y no la han sacado. No nos acordamos de nuestro niño. Sí. Pero bueno, pues eso, me entristece un poco, la verdad. Es una pena, es un gran juego. Que son 20 años. Felicidades desde aquí, pero eso, que me han tenido más buenos, ¿eh? Joder, ya ves. Han sacado como min entregas y luego se han parado en chero. Como en monedas ahí de los guapos. Sí, sí, de los buenos. Pues nada, yo tengo una noticia, es un me gusta. Estoy, me gusta, me ha gustado esto, pero tampoco vamos a fliparnos. Y bueno, básicamente es que en Japón, bueno, creo que se puede comprar desde Amazon Japón. De hecho, os dejaré el enlace en la descripción, pero lo he visto y de hecho lo tengo bastante en mente, como gana envío internacional va a caer. Porque han sacado a la venta, no os lo vais a creer, una Famicom, ¿vale? Pero como si dijéramos modular, te venden las piezas, pero no te venden carcasa, te venden también los mandos, te venden las conexiones y tú te la montas donde tú quieras. Es decir, de hecho en la caja, y lo que hacen en su ejercicio de presentación, como cuando te compras algo de comida, es que te la montes dentro de una mesa, ¿vale? Y la enchufes directamente en la tele. Pero puedes montarla donde tú quieras, en una tostadora, yo qué sé, dentro de una tele antigua, dentro de Ultra Famicom, una consola antigua, que quieras. De hecho, me voy a meter la Famicom y una Master System, pero mira. Exacto. Pero es eso, te venden la circuitería, te venden todo, listo, realmente, además ocupa lo mínimo posible, lo cual está muy guay. Y es una Famicom normal y corriente que puedes jugar, le puedes enganchar tus cartuchos y disfrutar como... Al cabecero de la cama y de ahí un cable y a la televisión. Sí, sí, o sea, es para que la gente se haga ideas locas, yo qué sé, en el cuerpo de una guitarra, locuras así, estaría guay de ver. Estaba pensando eso mismo ahora, en el cuerpo de la guitarra, una pantallita pequeña, de ver ahí como... Estás ensayando y de repente la gente. A ver si el de Bricomanía se anima y nos da ideas. No sé, por lo menos que nos haga, entre rascacielos y rascacielos, que haga una Famicom, que quiera en una estantería. O debo hacer una Famicom. El de Bricomanía sería capaz de recoger algo de la basura y meterla en la Famicom dentro. Como les gusta la base de la Famicomía. Y bueno, ya está, eso, que tenéis el link en la descripción. Si hacen envío internacional, pues ya os lo enseñaré. Y eso. Y si no, pues no. Y si no, pues nada. Y eso, Vicente. Bueno, yo... Andrés es un drama, salir en tristeza, así que voy a equilibrar un poco la balanza. Siempre estoy en el cabreo. Siempre estoy en los enfados. Con que equilibro un poco la balanza con un me alegra. Bien. A Nomura y a Final Fantasy VII Remake, en general, de algo que ya vaticinamos en este canal hace tiempo, que es que ha anunciado que cada parte de Final Fantasy VII será de 50 a 60 horas cada capítulo. Como un Final Fantasy III. Como un Final Fantasy III, sí. Y la idea es hacer algo así con mejor resultado, espero. Y pues, bien, genial. Es algo que ya sospechábamos todos, que no podían vendernos 60 pavos por 10 horas de juego. No tenía sentido. No tenía sentido. Pero mañana a mí me lo confirmó y pues es oficia ya. Así que guay. Realmente, alguien hizo algo parecido con Metal Gear, ¿no? Con el Ground Zeroes. Ya, bueno, pero eran dos horas de juego, no llega el Ground Zeroes. Lo de la demo, y tuvo una decencia de ponerlo a 15. La decencia, a 15. La decencia, a un huevo, a 15. Salía a 40 euros en PS4 y 30 en PS3. Te salió nada. No alucines. Es verdad, es verdad. Te salió carísimo. Es verdad, es verdad. Esa mierda, luego ya bajó a 15. Entonces no lo pillamos nosotros. Tú lo quieres mucho, pero es una sobrada. No, es una demo. Es una demo. Es una demo completa. 100%, ¿eh? 100% de demo. Es muy divertida, tiene mucho contenido chorra, pero es una demo. Yo a eso estoy completamente de acuerdo. Ay, señor. En fin. Las cosas, por lo menos, están haciendo bien. A ver, era lo que tenían que hacer, no tenía más en medio. Y es lo que dijimos hace unas semanas. Van a vendernos tres ediciones especiales y vamos a caer como campeones. O sea, a lo mejor nosotros concretamente no, pero los fans del juego van a caer como campeones con las ediciones especiales de, en esta te damos la moto de Clau. En esta, la fileta de Clau. En esta, la fileta de Eric. La esta, Sephirot. El spawn de Sephirot. Pam, 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 pam. Y van a empezar a caer dinero como, vamos, les va a llevar el dinero. Luego ponemos con el 8, que ahí es donde dejaré yo todo el dinero de mi vida. Me cogerá tan impacto. Es que ahí tendré yo dinero para tirarles en la cara. Así que bueno. En fin, ya tenemos las noticias hechas y vamos a pasar al tema de debate. Y bueno, básicamente en el que vamos a hablar en este tema de debate es esos videojuegos que en su día nos intentamos con mucha fuerza, que nos gustaran, pero no nos gustaron en absoluto. Por mucho que intentamos ponerlos una y otra vez e intentar disfrutarlos y abrir la mente, siempre se nos han resistido. Yo voy a pedir, por favor, que empiece Vicente porque a mí me vais a hinchar hoy, ¿vale? A mí me vais a hinchar hoy, así que por favor que hoy empiece Vicente y ya yo para el final. Bien. Yo nuevamente suelo jugar a juegos que sé que me van a gustar, entonces no me suele pasar ese tipo de cosas, pero sí que me ha pasado con un juego conocido por todo el mundo, querido por todo el mundo. Minecraft. Concretamente, lo he intentado muchas veces, hemos tenido servidores conjuntos, hemos jugado, hemos construido cosas juntos, pero es que nunca me ha llamado, no me gusta. De hecho, en el ser humano lo que hacías era meterte dos veces, hacerte un bunker y destrozar la casa de los demás. Sí, sí, básicamente me divertí a destrozar la casa de los demás. Si habéis jugado Minecraft Story Mode, es el tío este de verde que revienta todo, que se hace todo de tenetilo y revienta todo, que es como un creeper, pues así era Vicente. Sí, de hecho lo que a mí me gusta de Minecraft eran las historietas que sacábamos de lo que decíamos. Lo divertido de Minecraft es eso, es lo que creas con tus amigos, ya no solo el construir, sino el, jolín, las primeras coges en medio, sí. Y vas charlando y eso está guay. Es un juego que te deja mucha libertad, en plan, te puedes ir charlando con tu amigo y estás recogiendo, estás minando, no sé, es un juego que te deja tanta libertad que a veces es malo, pero te puedes llegar a aburrir si no tienes suficiente imaginación. Sí. Yo creo que es eso. ¿Te acuerdas que hicimos un campo de fútbol en el servidor? Sí, aéreo. Hicimos un campo de fútbol aéreo, como a 50 metros del suelo, además en el modo survival, ¿vale? O sea, cogiendo todo. Siempre jugamos en survival. Sí, sí, siempre jugamos en supervivencia. Recuerdo que ya está, tres horas y media recogiendo arena. Bueno, arena, no, no, césped, o sea, hierba. Hicimos hierba y hicimos un campo de fútbol a tamaño real, de hecho era el Konami Stadium, mítico Konami Stadium del Pro. Eran 100 cubos por 56 creo que lo hicimos. Con las líneas de banda le hicimos forterías, las redes las hicimos con telas de arañas. Las luces de los lados. Nos lo curramos, aquello nos lo curramos. Perdimos el servidor. Perdimos el servidor. Y lo peor de todo, ¿sabes qué? Es que como no podíamos poner luces en medio, se nos llenaba de arañas. Estaba en un cielo que te entraba y parecía que ya hay un infierno. Pero bueno, es una pena que no te haya llegado a enganchar ese juego porque la verdad, o sea, yo... No, si ya es mi droga. Es un juego, es mi droga. Lo sé, lo sé, lo sé. Y no juego más porque no puedo ponerle mods. Porque mi portátil no lo tira y no puedo ponerle mods. Es que he visto que cuando entraba el servidor, entraba, me daba dos vueltas y me salía. O sea, no... Sí, sí, no te... Nunca he llegado a jugar. Realmente, sí que... Todo el tema del arresto ni demás. Si te pusieras en serio, yo creo que te engancharía el tema del arresto. O sea, lo de poder hacer portas lógicas, hacerte mil mierdas allí dentro, es tremendo. O sea, para eso me compro un Arduino. Sale el telecom... Sale el telecom... Pero no estás jugando con el Arduino. Estoy jugando con cosas. Me cojo... Nada, nada, es imposible. Vais a chocar para siempre. Sí, sí, vamos a chocar ahí siempre. El blanco y el negro, o sea, como no va a haber... De hecho, estamos... Me acabo de dar cuenta que estamos en plan... Es verdad. Gama de grises. Uy, eso es. Y yo estoy aquí como... Siendo un poco el medio entre los dos. Bueno, pues yo realmente es un juego que me da muchísima pena que no me haya llegado a tocar aún. O sea, creo que voy a seguir dándonos la oportunidad con el tiempo porque es un juego que lo merece. Y de hecho, hablamos hace muy poquito en el canal. De hecho, habló Vicente de él. Y es Final Fantasy XII. Es un juego que he intentado entrar varias veces. Las tres veces que he intentado entrar le he echado como 15-20 horas. Y he parado. Por algún motivo, no sé por qué, es un juego que se me desinfla a las 20 horas. Y la verdad que no entiendo por qué porque es un juego que está muy bien hecho. El sistema de combate está muy guay. Pero por algún motivo, muere para mí. En ese momento, me acuerdo además, la primera vez que es la que más me dolió dejármelo porque fue la primera vez que jugué. Fue cuando llegas a una especie de barco volador aéreo, ¿vale? Que hay como... El Leviatán. El Leviatán, creo que sí. Creo que debe ser. Que es como un laberinto dentro de allí, ¿vale? Que hay un montón de salas. Además, iba con la guía oficial yo ahí mirando todo. Es jodidísimo. ¿Vale? Llegué a un punto en el que me mataban siempre. No me acuerdo qué pasaba, que no tenía suficiente nivel, lo que fuera. Me destrozaban. Y lo dejé. Pero la segunda vez que jugué, no llegué ahí y lo dejé también. Sin que me mataran ni nada. Era como... No sé, se me desinfla. Y por algún motivo me frustra porque es un juego que sé que me va a gustar. Sí. Pero al mismo tiempo no me ha llegado a hacer click. Espero que algún día me haga click y me lo pase porque... Jolín, quiero pasármelo. Es un juego que me ha gustado lo suficiente como para dedicarle el tiempo que merece. Pero no... Por algún motivo se me desinfla siempre. Entiendo que mucha gente lo puede dejar porque la historia es un poco patata. Entonces, ya si la historia no te acaba de enganchar, ¿sabes? Si en un RPG no te engancharía historia. Claro, eso tiene que ver. Si esa batalla es muy buena, el mundo es muy abierto, tienes un montón de cosas que hacer. No sé, Skyrim, pero con los que me haces entreguerías es súper abierto. Aunque fuera a entretenerme con las cacerías y todo esto, pero es que no siquiera. Eso he intentado ir a por la historia, porque voy a ver eso y no, es que se me deshace. Y no es una historia que al principio... A ver, no es la mejor historia del mundo, pero no es una historia que me disguste. O sea, son tramas políticas, tal, que... Bien, o sea, no me van a cambiar la vida, pero es suficiente como para que siga jugando. O sea, no me importa. Pero ya te digo, no sé qué es, no es la historia, no es el sistema de combate, pero hay un momento en el que el juego, pum, de repente no me dan ganas de encender la play y de jugarla. Igual también es, no sé, porque... Si dejas un RPG, retomar es imposible, prácticamente... Blue Dragon. Tengo que volverlo a empezar, hay que volverlo a empezar. Yo en ese caso siempre lo he vuelto a empezar y siempre se me ha acabado desinflando y es, joder, me da pena. Me da pena porque es un juego que se me gusta. Si siempre te pasa en el mismo sitio, intenta, cuando te empiezas a desinflar, intenta seguir jugándolo... 15, 16 horas, 20 horas, depende de lo rápido, lo alto que vaya. Mejor hay algo que te enganche después. Luego sube más, y luego vas cogiendo invocaciones y eso y se pone chulo. Final Fantasy es que aún no he jugado a ninguno, o sea, no he tenido el tiempo material como para jugarlos. Quiero dedicarle mi vida para jugarlos, o sea... Claro, es que en nuestra adolescencia fue Final Fantasy y la tuya fue Battle of the Dead, fue Diablo, etc. Ahí está. Nos esperamos al remaster. Sí, sí, hombre, ya que estoy me voy a esperar. A ver, Square, yo... Yo creo que este 3, de este 3 no pasa, que lo anuncien ya y... Para caer en la Vita, es como idiota, será el último juego que nos pregan en la Vita, a lo mejor. Pero es un juego que la Vita, si lo sacan en Vita, va a ser la leche, porque para... Sí, el rollo mundo abierto, en plan de vale, me he cansado, ya paro, pero ya sé que estoy ahí, no tengo que ir a un punto de guardado tal, le va a venir muy bien. Sí, 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 eso siempre es una buena idea. El poner que se pueda guardar en cualquier sitio siempre es una buena idea. No, no, la suspendes, simplemente suspendes la consola, la dejas ahí y como el móvil. Y ya cuando vuelves, pues está ahí. No, no, como si juegues a un emulador que... Sí, hay muchos juegos que parece que no, incluso remasters, que le viene súper bien esto, el parar y luego volver a recoger y tal. A ver si llega el remaster y si no llega el remaster nunca, pues llegará el momento en que tendré que enchufar la Playboy en serio y pasármelo. Sí, sí, yo creo que sí. A ver, ya, pero no va a esperar a 2026, a que no se acuerda el móvil de que era entonces, o sea, quiero decir, lo jugaré antes. No, no, entonces no habrá móviles, habrá tablas ya que llevaros en el bolsillo este paso. Tenemos hologramas. Viviríamos en realidad virtual, justamente. Sí, sí, sí. Entonces tenemos una Oculus. Hologramas de realidad virtual. Pues mira, remaster para realidad virtual no pasa nada. Yo hago de mano. Bueno. ¡Andrés! Ha llegado el momento. Ha llegado el momento. Es que claro, nosotros ya sabemos qué va a decir. Sí, pero... Y sé la reacción que van a tener. Y sí. Mirar la cara de Vicente ahora mismo y sé la reacción. Básicamente, yo ha habido una franquicia, o sea, una serie de juegos que no he llegado a engancharme. O sea, lo he intentado, lo he intentado muy fuerte. Tú, de hecho, has estado delante cuando he intentado pasarme el primero y no ha habido manera. No ha habido manera. Muy fuerte, muy fuerte, tampoco has intentado. He intentado pasármelos, he intentado ver gameplays. De hecho, tu gameplay del primero lo intenté ver. Bueno, a todo esto es metaliar, ¿vale? Es metaliar. Soy incapaz. Necesito un whisky. Soy incapaz de jugar a ese juego, sí. Y el poste está aquí detrás, pero... Soy incapaz. O sea, el primero. No me engancha ni la jugabilidad. Ni me engancha la historia. No, 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 no me llama. Tiene muchas tonterías de Kojima, que tiene muchas tontadas así que eso, que... Que lo que hacen es sacarme del juego directamente. No me meten más en el juego. Pero precisamente el primero, si me dices el cuatro. Sí, o sea... Si me dices el cuatro, te digo... Es el alma serio, el que menos fanservice tiene. Me refiero en general la serie. Tiene tonterías puntuales. Sí, pero no... El primero soy incapaz de jugarlo. O sea, lo he intentado. Lo he intentado y... Juega en la GameCube, que el sistema está adaptado. Y no me gusta. Juega en la GameCube. La historia no me llama, ¿vale? O sea, la historia me la he visto prácticamente entero de tu gameplay que tenemos en el canal. Y no llegan a engancharme. Los giros de GameCube no llegan a engancharme. Empezamos con el Metal Gear en el canal. Fue el primer stream que hicimos. Realmente, el único Metal Gear que jugaría es el 5. ¿Vale? El último. Porque... Pero no tiene nada que ver con los Metal Gear. Que no tiene nada que ver con los Metal Gear. Porque es divertidísimo jugar. Sí, es divertidísimo jugar. Sí, porque lo he visto a vosotros y aunque la historia, pues... Bueno, es una historia de tíos y demás. La historia del 5 tampoco es que... Te vaya a caer a la vida. Pero es un mundo abierto. Es un mundo que... Pues tienes todo lo de hacer tu base. Tienes muchas cosas que... Júgate al Peace Walker. A lo mejor te gusta. No, no creo, ¿eh? Es como el Metal Gear más flojo y a lo mejor le encanta. La verdad, y con esto sé que puedo ganarme el odio de mucha gente. Pero es que... No me gusta. O sea, no me gusta. No... Le he intentado dar varias oportunidades y no me gusta. No, no. Te he dicho que no te guste un juego en particular. Sí. No, a ver. Por supuesto, pero... Esto no me decías el otro día, ¿eh? Ya, es que hay una cámara adelante. Es que... No, el otro día... El otro día decía que... Es que no me gusta. Es que te puede pasar con cualquier juego menos con este. Y yo, pues... No llega. O sea, no. No. Le he dado oportunidades y no hay manera. O sea... Y ya me he cansado. O sea, me he cansado y sé que el 1 no lo voy a jugar. Prueba el 3. Sí. Creo que el 3... Es el principio de la historia, de hecho. El 3 a lo mejor sería la puerta de entrada que tú necesitas. Creo yo. Pues no lo sé. Porque es un juego suficientemente moderno y rompe lo suficiente con el primero para que no te duela esa jugabilidad. Es que el primero... Pero tiene suficientemente componente de sigilo y de historia como para que te... empiece a gustar la trama. Esto que es buenísima. La historia es muy... De hecho, el 3 para mí es la mejor. Tengo que decir que el primero... Bueno, el 3 y el 2. O sea, desistí en el primero cuando... Me costó como 6-7 oportunidades, 6-7 veces, el entrar dentro. Cuando sales del agua y entras dentro... Sí, sí. Llegar al ascensor fue un espectáculo. Pero ver aquello fue un espectáculo. O sea, me pillaban todo el rato. Y yo volvía corriendo para el agua. Y a veces me mataban, a veces no. Con Llegar al lado, pues sí. Y ahora es la guianta. No, Llegar al lado riéndose. Y ahora no ha sido tanto reivindicado. Eso me estaba riendo de él. Y después sales y la plataforma... O sea, todo esto que está todo nevado y demás. Sí, se da nieve. Pues ves por aquí que consigues no sé qué arma. Imposible. O sea, imposible. Es que... Soy un manco. Y no... Precisamente el 1 es de mis juegos favoritos. No, no, 100%. Me lo habré pasado... Como es tan cortito, me lo habré pasado como unas 13 o 14 veces con la tontería. Porque en dos tardes te lo pasas. Sí. Yo el principal problema que tengo creo que es la jugabilidad. Porque he sido siempre de juegos de estrategia rollo Age of Empires. RPGs de acción rollo Baldur's Gate, Diablo y demás. Y luego de tiros, shooters, pero en primera persona. Este no tienes ni que disparar. Entonces, claro... ¿Qué problema tienes? Solo tienes que moverte y joderte. Disparar es... Se supone que... Se supone que el Splinter Cell igual. Pero el Splinter Cell me parecía mucho más sencillo. Es muy distinto. Y me gustaba más. Si era espionaje, eso era otra cosa distinta. Grandísimo juego. Sí, sí, sí. Pero a mí me encantaron igual. Sí, sí, sí. Me esperaba Metal Gear. No tuve Metal Gear, pero me encantó igual. O sea, joder, vale. Esto es otra cosa, pero me malgó. A lo mejor es que estoy acostumbrado al Splinter Cell. Entonces el Metal Gear es como... Bueno, pero se puede hacer... Si yo hice la transición de Metal Gear a Splinter Cell y volví, se puede hacer. Lo he intentado y desisto ya. O sea, pasa. Empieza con el 3. La pena es que te pierdas que es una de las grandísimas sagas de los videojuegos. Es como si dijeras, no me gusta Zelda. O sea, lo puedo entender, pero da pena que... Jolín, un juego que tiene tan... Claro, Zelda sí que me gusta. De hecho, Zelda me encanta. Pero que alguien te dijera, oye, es que no me gustan los Zelda. Lo puedo entender, pero da pena porque tiene tanto... Es parte de la historia de los videojuegos. Claro, y tiene tanto, y tanta comunidad, y tanto que debatís, y tantas tonterías ahí de las que hablar que da pena que... Jolín. No lo sé. No te empapes. No te empapes. Nunca he llegado a engancharme. La cosa es esa. O sea, por ejemplo... Yo me gustaría estar como tú, con la cabeza vacía de Metal Gear y volver a repetarlo. Super Mario, por ejemplo... Y volver a repetarlo a la cabeza otra vez. Sí, sí. Super Mario soy muy malo, ¿vale? O sea, las plataformas se me dan fatal. Pero me gusta. Son geniales. O sea, es algo que... Yo qué sé, el Super Mario puedo pegarme una tarde jugando al Super Mario, aunque no me pase el primer nivel. Porque soy tan malo que no me lo paso. Sí, pero te encanta la jugabilidad. Pero sé jugarlo. O sea, puedo jugarlo. Metal Gear no. O sea, me supera de todas las maneras posibles y... Bueno, pues aquí hagamos un llamamiento, una plataforma para que Andrés pruebe el 3. Por lo menos intenta empezar el 3. Yo creo que sí, yo he que jugar al 3. Y el 3 yo creo que te gustaría. Sí. Pues ya te digo, es el suficiente rupturista, pero sin romperlo todo. Siendo lo mismo. Sí, está la historia y demás, pero no te rompe. O sea, te rompe con la jugabilidad, pero no te rompe con el juego. La jugabilidad es... O sea, es la esencia del 1, pero tienes primera persona. El control es más fluido, es mejor. Es más fluido. La filtración va de otro rollo. Tienes que camuflarte con el entorno. Estás en entornos abiertos. Control fácil. Eso sí. Control fácil, sí. No, yo te digo, o sea, esta jugaba fácil y me mataban los primeros tíos. O sea, él lo vio. Se reía. Estábamos sentados y él se reía. Pobre Andrés. No lo sé, es un juego que no... Ya, bueno. Y que tampoco tengo ganas de darle otra oportunidad. Es que ese es el problema. No, exactamente. El problema es ese. El problema es que me quitó todas las ganas de decir... Lo cogí con ganas de decir, va, me lo voy a pasar. Y de no saber pasarme la parte esta que te infiltraje adentro de la base. O sea, de llegar a las alcantarillas esas, a los conductores del aire. Y ahí me quedé. Eso me suponió en 10 minutos. Sí, sí, sí. O sea, ahí me quedé. Me dijo, no, pero es que luego... Yo qué sé, por lo menos se encuentra el jefe de arpa. Y digo, llega por lo menos el jefe de arpa. Y a ver qué, ya ver. Pero ahí va subiendo. Y LTA, ya está. Sí, sí, sí. Poquito a poco tenemos la primera... No sé, y me quito todas las ganas de jugar realmente. No te metí ni una puntita. O sea, es que el final de la MENTA Liga de Primera es... Sí, es maravilloso. No lo he visto tampoco el final. A lo mejor por eso no te has roto. El gameplay es como... Bueno, si lo queréis ver, os dejamos el link encima de la cabeza de Vicente. Como siempre. Sí, disculpad porque fue el primer día que empezamos con el canal y oiréis soniditos que era de notificaciones que me llevaban al ordenador. No me daba cuenta de que él estaba saliendo del stream en directo y estaba en directo. Eso también me quitó un pelín de... Sí, sí, sí. O sea, si lo veis, disculpad eso. A partir de la segunda parte no pasa. La cuarta parte. Porque me di cuenta, sí, sí. Es como para que os sintáis más dentro de mí. No rayéis, no es vuestro móvil. Era el mío. A mí me pasó, eh. Yo estoy en un telega, si no, no hablan nada de nunca. Sí, sí, era el mío, era el mío. Ah, y bueno, pues pasamos si queréis. Ahora que ya hemos hablado un poquito de estos tres juegos que no nos han llegado. No sé si tenemos alguno más por ahí en la recámara. Sí, si queréis, puedo comentar alguno rápido. Sí. Mira lo que hice. ¿Qué juego? Yo, el de Evil Within, el último de Mikami, que te di mucho la chapa, de hecho, cuando iba a salir. Sí, me dio un montón la chapa, la aguanté como un santo. Sí, pues me lo compréis estas navidades y me lo dejé a las tres o cuatro horas. Decían que era como Resident Evil, la puenta. Sí, la cosa es que no es un mal juego para nada, es un juego súper bien, pero igual yo no estaba por la labor, como que no me pillo, ¿sabes? No te digo. No me pillo. O sea, el gameplay es de Last of Us, básicamente, exactamente el mismo esquema. Sigilo, por el cuchillo, construy cosas. Sí. Tal cual. Él tiene ese sigilo, el survival horror, también el espíritu está ahí, es muy visceral, muy gore. O sea, que tiene los ingredientes, pero por algún motivo no... No sé, le doy otra oportunidad, igual, pero ahí te digo, no, ese me decepcionó bastante. Suena pena. No sé, yo, típico juego que sé que le ha gustado a todo el mundo y a mí también me ha dejado un poco así rápidamente, son juegos rollo guacamelee, ¿vale? Sé que es un juego que, por ejemplo, Vicente adoró. Vicente, de hecho, sacó el platino y todo y es un juego que intenté y es un Metro Ibania. Sí, sí, es un Metro Ibania. La cosa es que a partir de ahí, cuando empiezas a coger poderes y encadenar los poderes, es tan bueno y tan fluido y tan... No lo sé. Yo, para mí, es el mejor juego que ha habido para la mitad. Desde luego tiene el diseño, es buenísimo, pero no me clico, por algún motivo no me pude hacer con él. Es que ese tipo de juegos no me ha llamado nunca, entonces tampoco entran dentro de mis... Lo he intentado, pero no, porque no... Yo, el Inquisition, o sea... El Dragon Age. Es que es un juego, pero... Pero, ya ves, lo que gusta Vicente, es una mierda. Vicente no tiene puto gusto con los juegos. También, pero no es eso. O sea, el Inquisition, la cosa es que lo jugaré. Si no me lo roba del todo ya y se lo lleva él para ese activo, para esto, yo me lo quedaré, ¿vale? O sea, me lo quedaré y lo jugaré. Yo me lo compraré. Lo probaré otra vez y le daré el tiempo necesario ese de decir, voy a seguir y voy a sacarlo. Igual, la solución es no hacerme un mago, que sí, que tiene mucho flow, mucho eso. Yo creo que es eso. Pero al principio es jodido el mago. Entonces... Sí, sí. Pero está chulísimo. Claro, es que los movimientos, yo qué sé, parece que hace brictiles y demás. Es que yo mago no uso nunca, pero el mago que va conmigo es como un puto amo, ¿sabes? O sea, es el calvo, es el calvo, ¿no? No, llevo al del bigote. Me gusta el bigote. Sí, sí, sí. Vale, no sé quién es. Sí, es que tú no has visto aún. Dorian. Dorian, sí. No he llegado a tenerlo. Sí, pero él es el puto amo. Voy a darle... Es un juego que... Eso, que en su momento no, pero creo que le daré otra segunda oportunidad para ver si... Es un juego que se la... Creo que ya será la tercera oportunidad, pero... Yo me enganché, pero ya lo conté que me lo tuve que dejar ahí y tal. Y yo me lo compraré. O sea, el día que tenga PS4... A las 20 horas empieza a... El día que tenga PS4 Neo, yo me quedaría en 15. Otro día hablaremos de eso. Cuando salga, que revientemos la nuestra con un mazo aquí delante. Vale, señor. En fin. Pues ya tenemos esto. ¿Qué estamos jugando ahora mismo, Vicente? ¿Qué estás jugando? Que empiece en el que es porque se me ha ido a la cabeza. Vale, pues Andrés. ¿Cómo te ha pasado? ¿Cómo te ha pasado? Se me ha ido a la cabeza. Ha sido como... Vale. He pensado antes y se me ha ido completamente. Ahora mismo estoy... Sigo con este. Con el Colossus. Con el Sadduce of the Colossus. Que me quedé un poco... O sea, lo dejé un poco apartado. Pero bueno. Sigue ahí que eso. Y el LoL. O sea, he vuelto. En League of Legends. En League of Legends. Master Rise. ¿En qué liga has estado, Chris? Pues pasé de plástico a madera y ahora estoy en bronce. No, la verdad es que soy bastante malo. Soy bronce 4 y soy bastante malo. Pero es que con la conexión que tenemos en el piso tampoco podemos... Sí, sí, sí. No, no, el ping es horrible. O sea, puedo jugar el fin de semana. A lo mejor el sábado por la mañana es lo que te levantas a las 9 para estudiar. Y a las 11 paras un rato y echas un par de partidas y luego vuelves a estudiar. Pues esas cosas. Porque en tres semanas es imposible. O sea, el ping que tenemos en tres semanas es best caro. Aquí la conexión es horrible. Es compartida. Es compartido entre varios. Todo el ejercicio y eso. Es un jaleo. Sí, sí. Entonces, eso. Bronce 4. Bueno, no está mal. Vamos subiendo. Para lo malo que soy no está mal. Vamos subiendo. Tenemos que a las ligas. Sí, a las ligas, sí. A las de amateur, eso es como el partido de tercera, ¿sabes? Exactamente. Entonces nos acercaremos en una jugada con la de... ¡Cuidado con el menio! Con una camista muy cara. Bueno, pues yo estoy jugando a... Bueno, realmente está relacionado con los tuyos hasta cierto punto porque sigo jugando al Final Fantasy IX, ¿vale? En mis ratos livers en el móvil. Y entre ratito y ratito he intentado jugar otra vez al Counter Strike. Al Counter Strike Condition Global Offensive, sí, el de Steam. Ah, bueno. Que hemos empezado a jugar él y yo, tonterías, ¿vale? Esto es una noche que te pones a jugar. Y, bueno, es muy gracioso todavía la gente. Ver cómo la gente se enfada cuando juegas pachangas. Lo mejor es campear. O sea, siempre he amado campear en esos juegos. Es el odioso que campea. Te pones en la VP y te pones en la otra punta del mapa a pegar tiros. Como la hija me cae. Me encanta. Sí, sí, sí. Es lo que más suena. La gente se enfada. Sí, sí. La gente se enfada un montón. Hay muchos yorikas y es muy gracioso. Y nada, simplemente pues eso. Le estamos echando ratitos. Y, bueno, somos obviamente nivel 1, nivel 2. Tampoco somos nada del otro mundo. No vas a gastarnos un dolor en ese juego en la vida. Así que, bueno, aquí por echar un rato... Por cierto... ¿Qué te has comprado? No. Ah, vale. Instalé el otro día el World of Tanks, que es bestial. O sea, es un rollo counter también, pero con tanques. Es como... Es como ese es el amo del free to play. Es que tiene que decir, DM, 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 DM. Más o menos. No, pero me enganchan. Todas estas mierdas de jugar por internet me enganchan muchísimo. O sea, WoWs y demás no. No, pero... Porque a esos los prefiero jugar yo solo, Ryo Skyrim. Ya llegará, ya llegará. Pero los shooters, estos free to play y demás... O sea, estuve enganchado al Dota, al Dota 2, al LOL, a todos. O sea, a todos. Yo creo que a todos. Pero bueno, sigue, por favor. Nada, nada, ya está. Simplemente eso. A ratitos, un telestrike. Y me hace gracia que la gente llore cuando juegas pachangas. Que no sin clasificatorio ni nada. Tío, relajado. Que están jugando por... Claro, claro, efectivamente. Además, tienes audio. O sea, puedes hablar. Sí, sí, claro, claro. La gracia es oír a la gente. O sea, te pones los cascos y te ríes de cómo lloriquea la gente. Sí, sí, sí. En fin. ¿Vicente? Bueno, el Inclusion ya no ha un nombre porque ya han salido adelante de la mesa. Aún no se lo ha pasado, ¿no? No. Sí, sí. Me sigue reventando. El otro día lo vi un poco. Sí. Pues no, yo estoy jugando también a un juego que Andrés odia también. Un juego de Telltale, de Tales from the Borderlands. Que básicamente... ¿No es odio? Bueno. Que es básicamente el universo este de Borderlands, que es muy divertido, apocalíntico y tal. Y son cinco capítulos de Telltale, pues de toma de decisiones. Un guión está bastante bien, es muy divertido. Además, tiene que ser una locura en Borderlands. Es tremendo, es tremendo. O sea, es juego al uno y es lo que yo. Yo llevo dos capítulos de cinco y me estoy riendo muchísimo. Estoy pasando súper bien. Y nada, estoy jugando a eso y también probé el Doom, la beta. Que 100% genial. Yo espero que venda el solo multijugador, en plan 10 euros. Sí, pero estaría bien. Si venden eso, a lo mejor lo pillamos. Va a caer fuertísimo porque estuve jugando todo el domingo. Me puse a las tres y cuando me di cuenta eran las siete, a las ocho. Es que el problema para eso es que hay que pillar el Plus. Me da un polsaco de tener que pagar para poder jugar algo que ya he pagado. Ya, pero yo qué sé. Yo lo tengo asumido ya. Yo lo siento, pero no. O sea, el Gold de Xbox lo pagaría ahora mismo porque los juegos que regalan son buenos juegos. Ya, el problema del Plus son los juegos de naves de los huevos. Es que te ponen, sí, te ponen... Que no estoy en contra de los indies, pero... No, no, no. Regala un juego que... Aunque no sea triple A. Regala un juego de estos que dicen... Indie bien. Sí. Dione Wakamele. Que es como el mejor indie. Y ya se han pasado de eso a las miedas de navecitas genéricas. Te regalan en Minecraft y dices, vale la pena. Te regalan, no sé, te van regalando juegos a los de Telltale, por ejemplo, y vale la pena. O sea, regalaron... Llegó un punto en el que regalaron el... Uno que era de la Segunda Guerra Mundial. ¿El Valenhorst, dices? Sí, perdón. De la primera. De la primera, perdón. Sí, yo lo jugué. Y es un juego que valió la pena. O sea, yo tenía el Plus en ese momento y me lo descargué bien. Pero es que están... Están en el mortismo. Están en el mortismo. Están viendo como echan a la Vita de la ocasión. Sí. O a la P3. Pero bueno... Espero. Así que estás con el Telltale este de... Yo lo recomiendo, si os gustan. Yo he pasado The Walking Dead. O sea, Telltale lo sigo muchísimo. A mí es que no me lo van a enganchar esos. A mí sí que me gustan mucho. Y... Ya que todos los putos juegos de Telltale marronas cuando juegas... Sí. Este te ríes. Tienes la visión un poco más, pero es que te ríes al final. Porque es raro. Los personajes son tan divertidos. Tienes el protagonista que además lo dobla a Troy Baker. ¿Cómo no? El de The Last of Us. Sí, sí. Lo hace todo él. No sé quién es. Y es un personaje muy divertido, simpático, un poco torpe. Está bien, está bien. Pues nada. Hasta aquí el retorrama de hoy. Si os ha gustado, dadle un like. Comentadnos en los comentarios con el hashtag retorrama si queréis. Y lo dicho, suscribíos al canal si no lo estáis. Es gratis, ¿no? Sí, es gratis. Claro que es gratis. De momento. De momento gratis. Si YouTube no hace locuras, es gratis. Suscribíos al canal. Y nada, seguidnos en Twitter y en Facebook en RetroStreamers y arroba RetroStreamers. Y nada, gracias por estar ahí. Y hasta la semana que viene. Un abrazo. Adiós. Nos vemos, amigos.